Todas las marcas de mi piel cuentan la historia de quien fui Tantas historias ya conté como volver a donde nací Las historias no me harán feliz cuando no haya nadie junto a mi Así fui hecho para ti Siempre muy alto yo escalé Todos los mares yo crucé Todas las reglas que pude rompir Mi nena te quiero y lo hice por ti Porque cuando estaba yo tan mal Tú hiciste sentir la belleza de amar Así fui hecho para ti ¡Gracias! 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 Y mis amigos piensan que yo estaré bien para siempre esta vez No saben que mi alma se fue, no saben por lo que pasé Solo tú, fui hecho para ti Todas las marcas de mi piel cuentan la historia de quien fui Tantas historias ya conté, cómo volver donde nací Oh, las historias no me harán feliz cuando no haya nadie junto a mí Oh, así fui hecho para ti Amor, así fui hecho para ti Amor Gracias por ver el video.